Y este canto va a ver si entiende, va a ver si entiende, con poquitas palabras, con poquitas palabras, va a ser comprender, con poquitas palabras, va a ser comprender. Al caro, tengo el cariño, que verás con caricia, que verás con caricia, igual que un niño. Que verás con caricia, igual que un niño. Es un pedazo de caricia. No, está guapa. Es un pedazo de caricia. Quiero comer con caricia, quiero comer con caricia, quiero comer con caricia, quiero comer con caricia. Quiero comer con caricia, quiero comer con caricia. Por la pasión, casi me entiendes, se acabará rompiendo, se acabará rompiendo con tus detenes, se acabará rompiendo con tus detenes. Quiero comer con caricia, sigo esperando a que tú somos niñas, a que tú somos niñas, me digan cuándo, a que tú somos niñas, me digan cuándo. Ven al baile, mujer, esta noche, ven al baile con toda ilusión, que diré muchas cosas bonitas, que serán feliz y un futuro amor. En la calle, mujer, mujer, con caricia, con el baile con toda ilusión, y verás como nace de la niña, entre melodías y frases de amor. En Francia y en Alemania, en la China y en Japón, no hay hebras como en la Palma, para bailar el postrón. En Francia y en Alemania, en la China y en Japón, no hay hebras como en la Palma, para bailar el postrón. ¡Postrón! Ven al baile, mujer, con tu barro, con el baile, con la ilusión, y verás como nace de la niña, entre melodías y frases de amor. En Francia y en Alemania, en la China y en Japón, no hay hebras como en la Palma, para bailar el postrón. En Francia y en Alemania, en la China y en Japón, no hay hebras como en la Palma, para bailar el postrón. ¡Postrón! 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 Un ancianero, guay, 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 que me tiene enamorada, guay, 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 que quiere que yo lo quiera, guay, 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 pero él no me quiere nada, guay, 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 pero él no me quiere nada. Guay, 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 si me tiene enamorada, guay, 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 No voy a darte pa' atrás, no voy a darte pa' atrás Dices, dices, dices... Y es que allá dejé mi felicidad, lo llevo tan solo de acá en Palma, recuerdo tan hermoso que no se me diga Y es que allá dejé mi felicidad, lo llevo tan solo de acá en Palma, recuerdo tan hermoso que no se me diga Y hace oculta el sol y va el noche ser y voy recordando la tierra mía No voy a volver un día a salver porque las promesas nunca se osirá No voy a volver un día a salver porque las promesas nunca se osirá Y no soy un millonero Guay, 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 guay Se me tiene enamorada Guay, 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 guay Se me tiene que yo lo quiera Guay, 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 guay Pero él no me tiene Guay, 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 guay ¡Vamos, Juana! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Juana! 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 Tres bebidas y apenas запrenda Te ponen los dos la mano en la barriga Dice Micaela siga, siga, siga Es un vaquedad y que azúcar no es canela, no puedo dar con el mar de mi caela. Es un vaquedad y que azúcar no es canela, no puedo dar con el mar de mi caela. Le pone el doctor, la mar de mi ombligo, dice mi caela, más abajo tengo el hilo. Es un vaquedad y que azúcar no es canela, no puedo dar con el mar de mi caela. Es un vaquedad y que azúcar no es canela. No puedo dar con el mar de mi caela. Le pone el doctor, la mano en la rodilla, dice mi caela, más abajo tengo el hilo. Es un vaquedad y que azúcar no es canela, no puedo dar con el mar de mi caela. Es un vaquedad y que azúcar no es canela, no puedo dar con el mar de mi caela. Le pone el doctor, la mano en la rodilla, dice mi caela, más arriba tengo el hilo. Es un vaquedad y que azúcar no es canela. Le pone el hilo, la mano en la rodilla, dice mi caela. Le pone el hilo, la mano en la rodilla, dice mi caela. Este hombre quiere vino, es un vaquedad y que azúcar no es canela. No puedo dar con el mar de mi caela. Le pone el hilo, la mano en la rodilla, dice mi caela. Este hombre está seguro, es un vaquedad y que azúcar no es canela. No puedo dar con el mar de mi caela. Le dice, le dice, le dice, le dice que sabe con él. Le dice, le dice, le dice que sabe con él. Le dice, le dice, le dice un rato al concilio. Le dice, le dice, le dice, le dice que sabe con él. Le dice, le dice, le dice que sabe con él. Acá no hay alegría, una iglesia sola, que desde el cielo se río, siempre azulea a todas horas, siempre azulea a todas horas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Lo que miras y después Y después no Vivaremos y después no Vivaremos y después Y dicen que nos queremos a tu madre, Emilia, que en este pacto Más de grande orgullo, para el trabajo, Para el trabajo niña, para el trabajo Más de madre de mi hijo, y a ti te saco Más de mi amor, que en este pacto te lo voy a vivir, placer te lo voy a vivir en este pacto, para el trabajo, para el trabajo, y a ti te saco Más de niña, en este pacto, para el trabajo Dios Más de mi amor es una Madriquilla. Que desde el cielo que mía, siempre azul ya toda sola, siempre azul ya toda sola. Que desde el cielo que mía, siempre azul ya toda sola. Que desde el cielo que mía, siempre azul ya toda sola, siempre azul ya toda sola. Que desde el cielo que mía, siempre azul ya toda sola, siempre azul ya toda sola, siempre azul ya toda sola, siempre azul ya toda sola. Que contenta está, que ella nos descaste, ahora es dejanse, todas las escatres. Pobrecillo novio, ay pobre Rafael. 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 ¡Vamos! ¡Pobrecillo novio! ¡Ay, pobre Rafael! 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 y e e e e e e que no hay que olvidar pero no me sigas te preocupa tu vida es imposible porque es más fácil que vuelva tu vida para que te olvide me lo quiero hacer 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 no me lo quiero que te pague que te pague de cualquier manera te puedo hacer que te va a llamar que mi puta no es mi problema mi problema es el hombre mira, aquí hay una bomba y aunque tú quieres volver después de todo te di y me aventaste olvido ahora que todo va mal ahora si me quieres ver que tú quieres volver lo dejo a volar y tú no te decimos que me puse mi vida después de todo te dijeron y yo no me voy 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos, vamos! En las siete y las ganancias Una mujer que la canta En las siete y las ganancias Quiero que te pongas la mantilla 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 Mi casa que la canta Ah qu antiguidad Quiero que te pongas la mantilla ¡Vámonos! 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 ¿Están esperando por la cuenta de la gente? ¿Verdad que el vehículo es mejor de ti? ¿Están esperando por la cuenta de la gente? 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 ¡Suscríbete! ¿Están esperando por la cuenta de la gente? Gracias por ver el video.